Los corridos clásicos al estilo de tamborazos son el lono de esto que dice... La nieve estaba cayendo, los espinos se congelaban En el risco del madroño, unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve, aquellas mirando veaban Se oye en un giro un novillo, que venía con la manada Y los cascos del caballo, del señor que la zarriaba Ramiro dejó la bestia, mientras el risco rodeaba El caballo era un criollito, pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete, supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso, de su retín todo salvo Les dijo Ramiro cierran, aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles, la muerte de mi compadre Y a recoger el ganado, que le robaron cobardes Eran seiscientos novillos, también grado lechero Por eso lo codiciaban, esos malditos cuatreros Cuando sabían que Ramiro, les iba a rajar el cuero Calibre dos veintitrés, que bonito cacareabas Se confundían los quejidos, con el fugir de las vacas Y los secos en la sierra, esta balada grababa Adiós retín todo salvo, siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez, aquí el rico ganadero Ojalá y que allá en el cielo, siga cerrando becerros Andele, andele a Ramiro cierran compadre Claro que sí, aquí se las dejamos al puro estilo de tamborazos Son de loro Gracias